El tema que quiero dedicar allá para Sonido, Sonido Lalo hasta Nueva York que próximamente nos estará confirmando ese gran baile de feria Precisamente allá pues el 31 de diciembre, el último día del año, allá en Acatlán, en Acatlán de Osorio Puebla estaremos trabajando en la feria Dice Pequeño César, Yaqui, Chamaco Forever Vamos bailando señores y señores, el tema que se llama y se titula Y dice Pequeño César, Yaqui, Chamaco Forever Para el chinito, que no se pierda con puto, chingo de cumbiazos Allá para Nau, Hilda, Chisto, Mayim Allá para la güera y todos los llenas de Mamá Voxpa Axel, Mejía Vázquez y la familia Mejía Aguilar Siempre con vagabundo, de parte de El Choco de la Libertad Hombre de los niños, vamos a dice ¿Qué les pasará? Niño de la doce, Acamay Ya presentes Allá para la banda No les digas que la De la María Enriqueta De parte de Axel Mejía En especial para Mecho De Marquitos De parte de Chuchín Pobres de los niños ¿De dónde? Que dolor me da Al pensar lo que he sufrido yo Lo que sufrirán Allá para el pico Y toda la banda Tal vez no te De la bella Rusia Para beber Si Allá para mi Va a ser difícil De Manantiales Jorge y Ángel Oh Desde los niños Manolo Y su gran amor Jack Niño Su pequeño César Fantasmaso Oh Salud para tus alejados Niños malos Muy malos 2242 Gran familia mexicana Enupi Pollo Desmadroso Huepa 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 La porca Nievo Sor Emperador Luisito Apoyándote desde Guerrero Vaja Apuntazo Ven A Ven Si Saquen su mejor bata Sonido Lalo En Nueva York Pobres de los niños Apoyándote esta noche César contigo Con sentidas de las crazy Cuando ya está Agus In Sandy Lo que vivir La pequeña Daniela Orgullosamente Isla Huaca Publicidad del barrio La ciudad es su Esta noche Allá para Si el camino está cerca El pollo De perdiz Y la TMS Pobres de los niños De la calle Que dolor me da Cumbia Cumbia Al pensar lo que he sufrido yo Lo que sufrirá El maestro de las ideas No van a tener El poni para pensar Échale Si esta cívico Uno, dos, tres Como los pitubos De chingocuac No hay más Los niños 100% sanitaros Pobres de los niños Amor, amor, amor Memo Agus Nenas Cres Club cariocitos Salud para El buen rubito Al con sonido No van a tener Tiempo Pequeño del mal El bueno Allá para Silva Ángel Con mucho amor 100% Pobres de los niños Pobres de los niños Pobres de los niños Allá para el tío Juan La nena La tía Mire La nena Y la abuela Maro De parte de Jesús Axel Rejilla Siempre con vagabundo Gracias Un vagabundazo Para todos los judas De Momoxpan De parte de Negro Eso El sonido más impresionante De Tlaxcala Está frente a ti Dicen Pensaron Que no íbamos a venir Ya se lo apelaron Ya estamos aquí Ojo rojo Guamanda Siempre contigo Vagabundo Gracias